¿Qué es la masopexia? La masopexia es una cirugía en la cual podemos levantar y regresar a la forma natural la glándula mamaria. Generalmente es una cirugía que la solicitan mucho las pacientes después de la lactancia, después del embarazo o cuando hay una pérdida de peso. Esta es una cirugía que se hace de forma ambulatoria y que consiste en quitar el exceso de piel y de glándula mamaria y se puede hacer con o sin implantes. La masopexia se puede realizar de dos formas, con o sin implantes, y existen distintos tipos de cicatrices. La cicatriz puede ser alrededor del areola y del pezón, una cicatriz en forma de ancla y una cicatriz en forma, nada más una cicatriz vertical. ¿De qué va a depender? De las características de cada paciente. Es una cirugía que se debe de individualizar a cada paciente y ver qué es lo que requiere. Los principales beneficios son regresar la glándula mamaria a la posición original, mejorar la forma, mejorar el escote, darle en algunos casos un mayor volumen o incluso disminuir el volumen dependiendo de las características y los deseos de cada paciente y generalmente da una imagen ya mucho más joven, más alegre y más estética al cuerpo de cada paciente. Antes de esta cirugía debe haber una valoración preparatoria en la cual yo les explico, mido las características de cada glándula de las pacientes y les explico cuáles son las cicatrices que se deben de hacer, si les conviene poner o no implante, las ventajas y desventajas de cada uno de los casos y bueno, es una cirugía que se hace de forma ambulatoria, es una cirugía que dura tres horas, el mismo día se pueden salir del hospital y generalmente la recuperación se alcanza de dos a tres semanas después de la cirugía. Muchísimas gracias. Gracias.